Hola, bienvenidos a Tiffany's Tip de la Semana. Esta semana quiero hablar contigo de las personas que están más cerca de ti. Hay un dicho, si quieres saber algo de una persona, nada más fíjate en las cinco personas son las que más conviven. Es muy importante ver su medio ambiente para saber con quién está influyéndote. Hay la gente de publicidad, de marketing, que está gastando millones de dólares para te influyen con sus productos, con sus comidas, con la ropa, todo. Pero en realidad, la gente que te influyen más son sus amigas, familia, así. Y es muy importante que cuando buscas a su derecho, a su izquierda, en frente y atrás, que hay gente que está muy positiva. Hay gente que está apoyándote con sus metas. Por ejemplo, si decides que quieres empezar a hacer su ejercicio de Tiffany Roth, y hay gente en la casa que siempre está en el sofá, descansando, comiendo, así. ¿Por qué está haciendo estos ejercicios? ¿Ok? No vale la pena. ¿Ok? Para usted no va a estar bien. Tiene que estar alrededor de alguien y dice que, ah, vamos, vamos a hacer los ejercicios, o vamos a comer algo saludable. Y no estoy diciendo ahorita que tienes que como tirar por la basura a todos tus amigos, pero tienes que buscar un otro medio ambiente más positiva. Busca otra situación. ¿Ok? Únete a un programa de fitness. Únete a una clase que sea más positiva. Métete a un grupo que está caminando diario por la parque, algo así. Si quieres hacer un cambio, necesitas estar alrededor de gente que está haciendo cambios positivos también. So, mi tip de esta semana es, chécalo. ¿Quién está alrededor de ti? Y cambia su ambiente para algo muy positiva. Y con esta, puedes lograr cualquier meta en su vida. Eso es mi consejo. Nos vemos hasta la próxima.